¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a empezar con esta que es el único que tengo de este tipo de molde, así que bueno, lo muestro en este video. Pero vean qué bonita, esta viene siendo en rosa, tiene como la lengüita de fuera y es en dos tonalidades diferentes de rosa. Tiene un rosa más fuerte, tiene una manita y un pie en ese rosa fuerte y luego tiene un pie y una manita en ese rosa clonito. Entonces esta se me hace muy muy bonita. Entonces esta. Y es la única que les digo que tengo de este molde. Y bueno, ahora vamos con las ardillas de este tipo. De estas son de las que más tengo y bueno, pues tengo esta que es en tonos así como grises. Tiene un gris bajito y luego tiene gris como más fuerte acá. Sus ojos en azul con una gotita, una estrellita. Y me encanta el de Ted, tiene su nariz rosa al igual que esta parte y las orejitas. Esta está muy bonita. Y vamos con la siguiente y bueno, esta es en así como un color este, como caramelo. Es como un café muy bajito como beige y luego tiene su pelito y las orejitas y los deditos los tienen. Este como beige, como amarillito. Es un off-white, yo lo conozco como off-white. Pero sí, este se me hace muy bonito. Se me hace como colores así como muy como de la nieve napolitana. Así se me figura ese, se me hace lindo. Y tengo este otro que son básicamente casi los mismos colores, nada más que como invertidos. Pero este, bueno, aunque este es más como un lila en vez de rosa. Pero sí se me figura muy parecido a ese, nada más que los colores como invertidos. Y este sí tiene el color este de la orilla, llega hasta abajo. En este, si se fijan, el rosa termina acá. Y en este está completo hasta la parte de abajo. Y bueno, tiene un diseño aquí muy bonito. Esta está muy bonita esta ardilla. Esta es esta. Y tengo esta otra que este es en un como, es como un café, café grisoso. O sea, parece como gris, pero es como un café, como un café muy oscuro. Tiene la parte de acá así como un blanco, como un gris, pero un gris muy muy bajito. Que casi parecía blanco. Y bueno, tiene sus ojos viendo así a un lado. Si ven, todos los demás están viendo como para enfrente o para aquel lado. Esto está viendo como para arriba, para un lado completamente. Entonces se me hace muy padre, muy diferente. Y esta, esta, esta preciosa. Vean esta. Esta es como toda cafecita. Es como más clásica, parece como un chipmunk. Vean, tiene como blanco acá. Luego tiene como más cafecito aquí en la parte de la cola. Y esta parte de acá también. Tiene rosa alrededor de los ojos y sus ojos son verdes. Y tiene como aquí como una, como, como una hojita o algo aquí. No estoy seguro que será, pero está preciosa esta. Se me hace muy muy bonita. Y tengo esta otra. Y esta, bueno, es en azul. Y bueno, este tiene sus ojos así como en, en verde, con estrellitas. Tiene su pelo blanco al igual que esta parte. Vean qué bonita está esta. Es como moradito. So pretty. Esta me parece preciosa. Y vean esta. Este, qué color tan más bonito. Esta es así como también como, tiene este color así como amarillito. El resto del cuerpo es en, en este color como violeta. Al igual el pelo. El resto del cuerpo, con excepcional, la carita. La pancita. Y la parte de abajo de la cola. Pero está muy bonita. Tiene sus ojos en azulito. Y vean, este tiene como las pestañas como yendo así, así como de piquito. Y eso creo que la hace ver muy bonita, muy diferente a las demás. Y si ven, tiene rosa en esta parte. Me encanta el detalle de que le pusieron así como rosa en las mejillas. Se me hace preciosa esa. Y tengo esta otra. Y esta me parece que es de los post carpets. Porque como ven, tiene un diseño muy padre. Este es como más como guinda con amarillito. ¿Qué es amarillito? No, como un beige más bien. Como un beige tan. Acá en esta parte también. Y si ven, tiene este diseño muy padre. Como con hojas, con flores, este, todo alrededor. Me encanta este, todo el diseño a la que le pusieron. Se me parece muy bonito. Y me encanta el color de ese. Ese color, este, como rojo intenso. Está muy, muy bonito. Y bueno, ahora vamos con el último. Y este lo dejé para el último. Porque tiene el mismo molde de la ardilla. Pero este me parece que es un zorrillo. Creo que este lo consideraron un zorrillo por el color que tiene. Que es todo completamente negro. Y luego tiene blanco así alrededor. Entonces, este es considerado un zorrillo. A lo que tengo entendido. Pero es el mismo molde exactamente de todas las ardillas. Entonces, por eso es que lo agrego en este video. Pero, está bien bonito. Pues, obviamente, es completamente negro con blanco. Y tiene sus ojos en azul. Y un poquito de rosa acá. Al igual que la nariz. Pero, sí. Este está muy bonito. Este me dio mucho gusto cuando lo encontré. Porque, no sé. Me recuerda mucho como... Me recuerda mucho Pepe Le Pew. El personaje de Pepe Le Pew. Con su gran cola. Pero, sí. Está muy bonito. Pero, les digo. Este sí. Realmente tiene el molde de ardilla. Pero, tengo entendido que está considerado como un zorrillito. Pero, sí. Ese es. Y, bueno. Pues, vamos con mis favoritos. Y, de todos, definitivamente. Mis favoritos son estos dos de enfrente. De pura casualidad quedaron en medio. Porque, nada más estaba ganando contigo uno por uno. Y, como cosecha de red. Terminaron estando de lado a lado. Pero, sí. Definitivamente, mis favoritos son estos. Entonces, este me encanta. Este cafecito es mi favorito de todos. Y, mi segundo favorito es este. Me encanta la carita de este. Me encantan las estrellitas. Me encantan los colores. Este me hace que está precioso. O sea, la cola no tiene ni pintura. Sin embargo, se ve muy, muy bonita. Pero, sí. Esos dos son mis favoritos. De todas mis ardillas. Scrolls Little Speakers. Y, bueno. 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 En el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y, déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero. Y, hasta la próxima. Bye, mis hermosos.